Música Gracias amigos que nos siguen por la plataforma de Youtube Como siempre David Ruiz con ustedes En este comentario que todas las semanas Le llevamos con mucho cariño y con mucho amor Miren, esta semana El presidente Luis Abinader ha recibido una gran lección Yo creo que el presidente Luis Abinader Se ha dado cuenta de que necesita mucho más apoyo Que el ser el presidente más popular Quizás de Latinoamérica ¿Por qué decimos que Luis Abinader se ha dado cuenta? Y en sus acciones y en su tratar de explicar Muchas veces las cosas no hemos dado cuenta Bueno A raíz de El huevo Que pusieran La gente del gabinete social Peñaguaba, Nelly Cabrera y compañía Llegaron una serie de ataques Porque se evidenció Que ese grito del gobierno De que no tiene dinero De que no tiene dinero No tiene dinero Bueno, pero apareció dinero Para gastar en artistas Inclusive Están siendo un pago por adelantado De algo que no se sabe Cuando podrá ser recuperado El caso de Las cancelaciones masivas En el estado Pero específicamente En el ministerio de educación Donde se habla De la desvinculación De más de 35 mil Empleados De esa institución 35 mil personas Que estaban haciendo su trabajo Porque las botellas Es lo primero que sale De una institución Desde que llegan Desde que llegan Las autoridades Entonces Estamos hablando Que ya tres meses Pasados más de tres meses De que el presidente Luis Abinadel Llega al poder Se cancelan Más de 35 mil personas De un solo De una sola firma De un solo fuetazo 35 mil personas Llevando Una Un nicho de pobreza A muchos hogares Y a muchas personas Que independientemente De sus condiciones Y sus Preferencias políticas Religiosas Y cuanta cosa Sea posible Son dominicanos Dominicanos Que van a la pobreza Que regresan nuevamente A tener Que romperse la cabeza Para conseguir El sustento De cada día En medio De una crisis ¿Dónde está El gran inconveniente Que tiene el presidente Luis Abinadel? Bueno Que ciertamente Esos Esos recursos No son tan cuantiosos Pero Llama la atención De gente como Los transportistas Que de una vez Se quejaron Llama la atención De gente como Algunos organismos Que tienen que ver Con la transparencia Y la corrupción Que vieron En esto Un discurso Que se les dice ¿Por qué Estamos sometiendo A la gente Del partido De la liberación Dominicana? Bueno Ustedes están sometiendo A la gente Del partido De la liberación Dominicana Porque utilizaron En el tráfico De influencia Porque Hicieron Hicieron Negocios De pifarrar Un dinero En momentos Que no tenían Que hacerlo Bueno pues Es lo mismo Que está sucediendo En esta ocasión Y el presidente Luis Abinadel Tiene que saber Porque el que No conoce Cómo llegó A la presidencia Mucho menos Podrá saber Cuando la pierda O cuando Intente mantenerla Por qué Debe seguir O por qué Sale Miren El presidente Luis Abinadel Es un presidente Muy atípico Y la palabra Atípico Se utilizaba Mucho para el presidente Y Polito Mejía Porque vivía Haciendo chiste Y era un presidente Muy gozoso Bueno pues Resulta Que en esta ocasión El que es Atípico Como presidente El Luis Abinadel ¿Por qué? Porque no es común No es común Que un hombre Que nació Rico de cuna Llegue a la presidencia De la república Dominicana Y si revisamos Todos los presidentes Dominicanos Después de la independencia Y la creación De la república Dominicana Nosotros no Recordamos A alguien Que haya nacido Rico Que haya sido Presidente De la república Debe existir Pero alguien Que me lo diga Porque de Trujillo Para acá No Porque de Trujillo Para acá Yo no conozco Un rico Que haya ganado Una elección En la república Dominicana Porque Impuesto Quizás Tal vez En el triunvirato Quizás Pero Ganada Una elección Un hombre Nacido Rico Millonario De cuna De cuna Porque Luis Abinader Hizo Una declaración De más De tres mil Millones De dólares Eso De ese dinero No lo gastan Generaciones Entonces Él tiene ese dinero Porque nació Rico de cuna Entonces Él es un presidente Atípico Él No conoce El hambre Él no conoce La incertidumbre Ni él Ni su esposa Aunque son gente Que tienen un corazón Y que tienen Condiciones humanas Excepcionales Eso es una cosa Ahora La realidad es Que No es el tradicional Personaje Que llega a la presidencia De la república Dominicana Entonces Manejando una situación De crisis económica Donde usted no está Manejando una empresa Donde usted tiene que dar Detalles De cada paso Que usted da Y que ese paso Sea consensuado Porque por una sola persona Que se queje Ya hay un sonido Un ruido Que se va convirtiendo En una bola de nieve Y entonces Venga acá Usted le está pidiendo El pueblo Que Estas navidades No salgan a gozar Para la calle Usted le está diciendo El pueblo Que Estas navidades Va a tener Más retricciones Y se lo ha explicado Una, dos, tres veces Porque A veces No suelen Ni comunicar Bien las cosas Entonces El descontento Lo lleva a hacer Una, dos, tres Aclaraciones Inclusive Se varió El decreto Para permitir Que los delibaren Para transitar Hasta la doce De la medianoche Para los bares Y restaurantes Tengan el juego Porque Estamos hablando De la economía La salud Es importante Por la economía La economía Es lo que sostiene Un país Y si este país Todavía Como dice el Banco Central Al final de Esa es la semana Dicho el Banco Central Que La deuda Dominicana Es sostenible Y que las principales Agencias De evaluación De riesgo Mantienen los niveles De la República Dominicana Lo mantienen En el ranking De los países Que su deuda Es manejable Y que bueno Eso es lo que nosotros queremos Eso es lo que el país quiere Continuar en progreso Continuar en estabilidad Pero cuando usted Agarra Y hace una rueda de prensa Para entregarle cheques Y los quienes Los reciben Son artistas De la talla De Moza Lapara Que anda en un McLaren Edie Herrera Que vive en una torre Chelo ya Óyase Los hermanos Rosario Que cobran Casi medio millón De pesos por fiesta Sí Óyase Es difícil O usted explica Que le van a dar homocio Sí Pero Habemos otros sectores Por ejemplo Yo soy periodista A mi sector No le han dado Ningún tipo de ayuda Yo no tengo empleo Yo estoy haciendo Otro videíto A ver si progresamos De alguna manera Y yo no he pedido Una ayuda Yo no he salido A decir Que Que los periodistas No estamos cayendo En el caso No Porque hay realidades Diferentes Esto cambia En cualquier La situación mía Particular Cambia en cualquier momento Ahora Las situaciones generales Que usted le está dando Una tarjeta De 1500 pesos Un hombre A un pobre Y a un rico Le está haciendo un cheque Por adelantado De 700 800 mil pesos Para que toque 10 fiestas Por adelantado Oiga Soy llorante La presencia De Dios Y no critico Eso Simple y llanamente Que por ejemplo Yo hago video Yo tengo una empresa Que hace video Yo tengo una empresa Que recibe publicidad Bueno Págueme 10 meses Adelante De publicidad Para que La cosa Para que a mi Me vaya bien Porque Ototorotovaca Ototorotovaca No podemos Aquel lindo Y este feo Usted me está comprendiendo Señor Presidente De la magnitud De este asunto Que no es un chisme De patio No No es un chisme De patio Es que Todas la estamos Pasando difícil Y cuando vemos A quienes Es que se le está Arreglando la situación Decimos Vérate Porque Usted me dice Que los rosarios Son ricos Pero que los músicos De ellos no Pero si los rosarios Cobran medio millón Por fiesta Yo creo que La última vez Que estuve en un sitio Donde se contrataron Los hermanos rosarios Se cobraron 400 mil pesos 450 mil pesos Creo que fue Que se le pagaron A los rosarios Entonces Quiere decir Que los músicos De ellos Pican bien Porque los rosarios También son una De las que más tocan Y si tocan a ese precio Yo me imagino Que también le pagan Bien a los músicos Entonces ¿Por qué nos buscamos A los músicos Sinfónicos Que andan por ahí Que eso si es verdad Que nos tocan Todos los días Porque aquí Un músico sinfónico Toca cuando Cuando Colón baja el dedo O cuando Montesino Se le escucha Entonces Es difícil Es difícil Señor presidente De digerir Que a Toxicro Que a Insuperable Le estemos Le estemos dando Cheques Por 700 mil pesos 800 mil pesos 500 mil pesos Pero ahí está el caso De Y ahí vuelve El tráfico De influencia El señor Landolfi Que es el esposo De Miriam Cruz También Introduce A su esposa Y algunos De los ratitas De su sello Disquero Que no está mal Bonice Peda Alega que La orqueta Es de su hermano Ahora Bueno Está bien No está mal Pero vamos a esperar Que estemos Tiempo de fiesta Porque lo han hecho Todos los gobiernos Eso estamos Claro Eso lo hacía Antes el PDD Pero estábamos En tiempo de fiesta Ahora no estamos En tiempo de fiesta Estamos en tiempo De 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 Manejar De administrar Una crisis Una crisis Que está golpeando Al mundo Y que la República Dominicana No es su excepción Una crisis Que ha derrumbado Los niveles De llegada De turistas A la República Dominicana Una crisis Una crisis Que ha llevado La canasta Familial A triplicarse Cuatro implicarse Hasta que Un duplicarse De eso Es que estamos Hablando Señor presidente De eso Es que hablamos A quien se negaba A aceptar Que había irregularidades En esa concepción Que se estaba haciendo Por los Artistas Ha tenido Que Echar para atrás Todo Pero Es peor aún Porque ahora Señor Peñaguaba Dice Que ese dinero Quedará Como un fondo De apoyo Entregado Porque ese dinero Muchos De los artistas Lo han gastado No llegaron No llegaron A los artistas Pobres Que lo necesitan De verdad O sea Que hemos regalado 100 millones De pesos Yo creo que Es peor Lo que estamos Evidenciando ahora Creo que es peor Que la situación Que teníamos Previamente En la que Se le estaba Entregando Dinero Artista Algunos de ellos Salieron a decir Que no se le estaba Regalando dinero Que le estaba Haciendo un pago Por un trabajo Bueno Pues ahora si Ahora si Le están regalando Dinero a los artistas Porque Ya Los contratos Fueron Anulados No tendrán Que hacer Las presentaciones Y tienen su dinero En los bolsillos Fueron ustedes Que pusieron El tema De la corrupción En la paleta Pública Son ustedes Que están Demenuzando Todo lo que es Corrupción Y déjeme decirle Que En algún momento Tendremos que ver Lamentablemente El presidente Tendrá que llorar Ver amigo de él Que va a tener que sacarlo Del gobierno Por hecho De corrupción ¿Por qué? Porque usted Tiene que ser diferente Usted tiene que ser diferente Usted no puede Decir Que fulano No va preso Porque no vamos a meter Perdeménita preso Que ese fue el error De Danilo Medina No haber metido Peledeísta preso Peledeísta que hoy están En otra parcela No haberlo metido preso Porque ahora Danilo Medina Corre con el riesgo De quedar como el presidente Más corrupto De toda la historia Sabiendo nosotros Que eso no es verdad Ahí se crearon Todas esas leyes De compra y contrataciones Todos esos candados Que tiene el presupuesto Nacional Inclusive La erogación La erogación De fondos Que se hace A través De una De una promesa De un presupuesto Y el que usted Le pide A la Contraloría General De la República Que le libere Los fondos Eso es Gracias Al gobierno De Danilo Medina No podemos ser mezquinos Eso hay que decirlo Eso hay que decirlo Que los candados Contra la corrupción Se pusieron ahí Lo que no hubo Fue Lo que usted está Haciendo ahora La mano fuerte Con el que se equivoque Entonces Recorremosle a esos funcionarios Que nadie tenía Más prestigio En este país Que esos funcionarios Del PLD Antes de tomar Un cargo público Aquí Termino mi comentario Ahí le dejo Esa reflexión En sus mentes Oigan 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 la reflexión Nadie tenía Más prestigio Que esos funcionarios Del PLD Antes de tomar Un cargo público Usted De tomar Un cargo público Cuiden su prestigio Cuidenlo Porque todavía Con decisiones Correctas Ante Los Organismos Y las leyes Puede ser Que ante la sociedad Usted quede Como un ladronazo Sin tener Un chéreo Lo decir Y miren Reflexionen mucho Reflexionen mucho En eso que les estoy diciendo Hasta la próxima Un chéreo 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 Gracias por ver el video.